Por ejemplo, si te pierdas el vuelo Si te pierdas... ¡Por la p*** madre! ¿Tú todavía te falta? Soy en quinto Soy en el colegio, sí Esto es la U ¡No! Pachacute Sí, sí sabíamos No, no, era un lapsus brutus Tranquilas ¡Me cago en el cosado! ¡Me cago en el cosado! No, p*** Sí, 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 sí Sí, 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 sí ¡Burritos! Bienvenidos a un nuevo episodio De su serie favorita Poli Roni, como siempre Yo soy Barbie Poli, detrás de cámaras Está el gran, el único El incomparable, y al que le dicen Rocola Porque le metes una moneda Y te toca de todo ¡Fuckin Ronix! Y el día de hoy tenemos Un programa sensacional Ven, acompáñame Y disfruta de este programa Diseñado para generar en ti Muchísimo Ja, ja, ja Let's go! Hey, how are you, man? I'm very good, and you? I'm great, where are you from? Israel Israel Best country in the world Sí E-L-E-Israel 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 Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Luciana Luciana ¿Y tú? Adrián ¿Han salido de clases? No, 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 no Yo ya acabé y hacer mis cursos Y acabamos de dar una vuelta Hoy ya cumpliamos un año y medio ¿Has un pareja? Sí Qué bien ¿Fue amor a primera vista? Sí ¿De parte de los dos? Sí Nos chafamos la primera vez ¿Primera vez? Nos chafamos la primera vez ¡Guarda! ¡Dios mío! ¡Hola! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! No, no entiendo Sí, pero... ¡Duro! ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo crees que vas a salir en tus cursos y eso? No, ya se ha reto todo, ya está bien, súper bien ¿O sea, ya acabaste la universidad? Solamente falta que ponga mis notas Ah, man, ya ¿Tú todavía te falta? Soy en quinto Ah, ¿tú? O sea... Soy en el colegio, sí ¿Esto es en la U? ¡Claro! ¡No! ¡Dios mío! ¿Qué tal? ¿Qué buenas? ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Qué pasó? ¡Dios mío! ¿Dios mío qué? ¡¿Cómo es posible ser suceso?! Ya, ya te saca ya ¡Qué abuso! No me acuerdo, mano Terriblemente... No me acuerdo, man Ahora que estás aquí en Perú, te voy a enseñar cosas Cuando estás aquí y las personas te preguntan por dinero No tienes que decir nada Solo haces esto Significa, no tengo dinero Translado en palabras, significa, estoy aguja Estoy aguja Lo siento Nos vamos a actuar, ¿ok? ¡Hey! ¡Estás tan blanco, tan perfecto! ¡Por favor, me ayuda! ¡Un solcito, hombre! Oh, ok, gracias ¿Tus padres saben de esta relación? Sí, sí, sí ¿Están de acuerdo? Obvio, partidazo, abogado ¿Sí? Tarista ¡Carajo! ¿Qué fue? ¿Qué fue ser? ¿Se sintió el orgullo salir de su cuerpo, ah? ¿Tú te vayas bien con tu señora? No, nunca le he hablado así de tú a tú O sea, siempre como que como está y ya Ah, era más formal la cosa Claro, claro ¿Tú quisieras decirle mami? Acá te he traído bizcochitos Estoy con mis manos Algún día Pero no haces bizcochos Nada De repente ese es el problema Fácil, fácil Chicos, ¿y qué plan es para Fiestas Patrias? Vamos a hacer una parrillada con mis patas ¿Algo tranqui? Sí, algo tranquila, llevo a mi flaca ¡Chévere! Bendición ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Y ya que estamos hablando de Fiestas Patrias De hecho, de todas maneras ustedes saben el año de la independencia del Perú, ¿no? Claro ¿Cuál es? Pregúntale a ella 1821 ¡Carajo! Mira, ella me deja cagada en todo lo que es historia peruana Esa sí Casi todo, casi todo Es que también si estás en el cole ¡Dios mío! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Dios mío! Has sobreviado la marcha de 19 de julio ¡Dios mío! ¡Dios mío! Te entrevisto, ¿por qué te dedicas a esto? ¡Dios mío! ¿Parece un Pokémon? ¡Dios mío! ¡Parece un Pokémon! ¡Parece un Pokémon! ¿Qué significa? ¡Dios mío! 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 Por ejemplo, si te pierdas el viaje ¡Por la p*** madre! ¡Por la p*** madre! ¡Por la p*** madre! ¡Sí, sí, sí! Ahora vamos a actuar, ¿ok? Supongamos que estoy en el contorno y te pierdas el viaje, ¿ok? ¡Sí, sí! ¡Ay! ¡My flight! ¡Oh! ¡Oh! ¡Por la p*** madre! ¡Por la p*** madre! ¡Por la p*** madre! ¡Yeah! ¡Justo así! ¡Estoy listos para el Perú, chicos! ¡Estoy listos! ¡Gracias! ¡Boniboni! ¡Sí! ¡Poniboni! ¡Gracias! Pensé que no por ahí, ¿no? Ni cada vez no te sabes quién compuso el himno, ¿no? No, eso no me acuerdo. Ok, ok, ok. Y tampoco quién fue el primer presidente del Perú. Este... Ah, Ribagüero. ¿No sé la Ribagüero? ¡Sí! ¿Si después? ¡Sí! Hermano, ¿tú sabes los tres símbolos patrios aunque sea? La corcón, la... No sé. No me acuerdo. No me acuerdo. ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! Lo bueno es que se complementan, ¿no? Colegía la que sabe y chico que se iba bien con sus padres. ¡Claro! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sí! ¿Dónde es tu nombre? Soy Yuna. ¡Sí! Ok. ¿Dónde estás? Desde Corea, pero vivimos en Canadá. ¿Cuánto tiempo? Vivimos en Canadá durante 12 años. ¡Oh, 12 años! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Pero tú eres asiano. ¡Sí! ¡Exactamente! ¿Y recuerdas algo sobre la Corea? ¿Qué es la comida? ¿Tienes que me gustan? Sí, yo creo que vivimos con una familia. Entonces tu padre y tu madre cocían para ti. ¡Sí! ¡Sí! ¡Y nosotros también cocimos. ¿Sabes cómo cocinar? ¡No! ¡No! Es porque en Perú... ¡Y no! No, no! ¡No! 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 no cocamos mucho, hombres. Las mujeres cocitan mucho. ¿No? No cocas. No, no. Básica. Cúl, cálculo. También la llama, también la llama. Y en la ropa, y en la cancion, y en la cancion, ¿Tú también hay catas? Es la misma en Corea. Hay catas y árboles. ¿Tienes también en Corea ¿Tienes a tener a los cerdos en los parques? No, realmente. Porque los ponemos aquí y los ponemos aquí. Tu amiga, por supuesto, que te puede ayudar. ¿Quién fue la persona que mandó a construir Machu Picchu? A ver, la persona que mandó a construir Machu Picchu, pues los incas, el inca mayor, el que dirigía todo, se crean viviendas para los incas. Pero hubo uno, ¿no? Sí, hubo uno. Solo que no recuerdo su nombre, la verdad. Ahí te va a decir, mira. Sopla, le sopla. Pachacute. Pachacute. Sí, sí sabíamos. Sí, sí. No, no, era un lapso. Es un lapsus brutus. Tranquilas. ¿Qué haces, pelu? Todo bien, hermano. Hermano, ¿cómo estás hoy día? Todo wey, como se dice. Todo wey. Todo wey. Hermano, escúchame. La gente tiene que recordar algo. Que si quieren que tú hagas algo, simplemente... Poné en la letrita de abajo qué es lo que el peluca puede hacer y yo honrosamente lo hago por ustedes. Ahora, peluca, te voy a pedir que por favor subas tu ki, subas tu ki al máximo como cacaroto y que presentes tu sección y nos enseñes eso que trajiste hoy para nosotros. Claro. Estamos en la sección riendo con... No, hazte el... Pelucas. Hazte el... Pelucas. No, porque... Subí el ki, boludo. No, te quiero saltar. Venite de la silla. Ya. Ok, parate y luego grita. Hacé lo tuyo, boludo, de verdad. Tomá. Bienvenidos a la sección riendo con peluca. ¿Eh? Dice que hay un par de filósofos de la Universidad de San Marcos y en plena tertulia uno le dice al otro... No es lo mismo un niño parado haciendo pipí que un pipí parado haciendo un niño. Y el otro le dice... No, no, no es lo mismo Paloma de San Basilio que... Basílame la paloma. No es lo mismo llegar a la meta a que te la metan en la llegada. Tú sabes cuando un hombre se contagia de c... Cuando se contagia de c... Cuando se contagia de c... Cuando baja la cabeza y ve... Cuatro timbales. Hacer lo tuyo. Un... Dos... Un... Dos... Tres... ¡Va! Siempre me imagino estos momentos en el que me preguntan como que... No, no, es que... Y yo les respondo todas pero esta vez más agarrado. ¿Sí? Así fría, te lo juro. No, ya te voy a poner una fácil. Así como hueveando. Bien. Ya. ¿Cuáles son los tres símbolos patrios? El escudo. Ya. Eh... La bandera. Sí. Y... ¡Ay! Y... Falta uno, falta uno, falta uno. Escudo, bandera y... Escudo, bandera y... Me falta uno. ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Está bien! Las he agarrado frías. Las he agarrado frías. Las he agarrado frías. No, no pasa nada. Ojalá que mi hombre no vea esto. No, no es como que es un examen de admisión, ¿no? Claro. No dimos. No dimos. No es como que están saliendo de la Universidad de Lima y no saben los tres símbolos. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! Mi hermano. ¿Cómo estás? Una colaboración, hombre. Aunque sea diez céntimos, brother. ¿A qué te dedicas? Soy youtuber. Sí. 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 Bueno, te dije que iba a enseñar algún Slang Peruvian. Ok. Ahora es el momento. Ok. ¿Qué dice? Me cago... Me cago... Me cago... Me cago... Me cago... Madre. Me cago... Sí, sí. Sí, sí. Es el mensaje de su madre. Me cago... ... su madre. Sí, sí. 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 Vamos a pretendre eso, ¿ok? Ok. Ian, ¿cómo estás? Sí, sí, sí. No, no. No, no. No, no. Me cago... No. No. Mill the 매uvii? Yeah, sí. Just like that. Yeah, you have it. Now it's your turn. Yeah, it means, like, I'm so embarrassed. Ah, I'm so impressed. Like right now? I can't embarrass makeup. Yeah, yeah. If he screams... Me cago You say... Dezo... Dezo Kosir! Now we're gonna do it all. Ok? Ok, ok, ok. Ian, ¿cómo estás? Its son muy mal. No, I don't remember. Oh, Taker zur... Sí! perfecto guys Tapi uo pluflo porritos bienvenidos a un nuevo episodio la **** madre tengo que despedir y estoy presentando que chucha hermanos espero que hayan disfrutado de esta poderosa merca que le trajo poli ronny para ti como siempre yo soy poli detrás de cámaras el gran el único el incomparable y al que le dicen pescador norteño porque de vez en cuando le pica la raya y el día de hoy tuvimos un programa sensacional no olvides dejar un comentario dejar un like y por supuesto compartir esta potente merca que trajo poli ronny para ti o no lo hagas por qué nunca lo haces